No es que lo quieras. Tampoco es por defenderlo. Ay, caro. No se le salió por eso, no es que ustedes aprovechan porque es pequeño. Le quita la mujer y todavía desinvergüenza. No, es que lo quiere. A él lo hace. Y le déle, carito, ven. Usted cállese. Ya lo vamos a rezar. Ya lo vamos a rezar. Ya lo vamos a rezar. Ya lo vamos a rezar después. Si lo defiendes porque usted se aprovecha de él porque es pequeño. por eso se aprovecha como el ya esta cagando ya esta solo ya esta solo quiere conseguir esta mas solo usted todavia esta solo anda con el medio por eso puede ser su parejista es que lo que pasa es que saca la mera saca la mera saca la mera si o no usted lo quiere a ella yo lo quiero si pero como amigos no como amigos como amigos lo quiero a él que vamos a estar defendiendo no, tampoco va corriendo mientras de él porque lo ama y lo quiere así y todos los sentimientos no saben nada no, no se nada porque tú sabes que siente tampoco ella me quiere bien yo si que siente el amor sin vergüenza sin vergüenza no, pero acuérdese que uno con amor ay si bastante la ama que anda cuando otra ella no le tuvo amor a ella como que usted sabe lo que siente? no amor no le tuvo áspira con ella y que anda a usted en metiche algo? tampoco pero vaya porque él no la amaba allá estaba Silviano con ella él si la amaba usted se metió en la relación de ellos y el de mi pues se confundió no se confundió y si quiero hacer una cosa mejor a alguien pero con usted igual que alguien lo había confundido con Carmela ay arre toro arre vaca ni quiera la llevara ni quiera la llevara y ni quiera una vez la llevó y según usted su amor entonces usted no quiere a nadie usted solo la quiere ¿cómo que no? porque la quiero no la quiere si la quiero respetar y mire y porque no la voy a respetar? mire ella está defendiendo enamorándome a mi a la diana y hasta la holga y la quieres hasta la hiela tiene la chapa también no tampoco con ella no ella la respeto ella la respeto ella la respeto defiéndalo 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 le estamos haciendo es que le va a pegar mire le voy a mandar si usted no lo defiende porque no lo tiene hasta mi infancia ni ahora tiene miedo no nosotros cosa de ella usted lo que le hace falta es para que gare valor oye 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 por eso hay que darle cosas por eso hay que darle cosas no es que no es hombre nadie no es que es hombre defiéndalo 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 si tuviera valor de botármelo a mi quisiera ver pudiera ver ya está no da pues no es cobarde que es mi gran niado sabía jamelo claro va pues caro 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 que le pasa que le pasa que le pasa déjalo caro déjalo que se engarruñe se aprovecha pobre hipoteca porque es todo pequeño hay usted ya le ya le ha quitado una vía en algo y para que le va a gustar otra pues ella por ejemplo todo para tener 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 sentado en las viejas si andan conmigo una lavanda de la ruta y la otra sube espera espera lo vamos a poner ajo ah ahí está el planta ahí está el planta el piso arrechiva ah pero menos si tiene valor de ser algo a mi que me lo hiciera quisiera ver yo todavía caro mirame vea eso a usted que le pasa que le pasa a mi nada defiéndalo caro defiéndalo defiéndalo ya le pegaba caro uy mire le quería agotar al chiquito vamos aquí aprovecha no tampoco defiéndalo bien caro defiéndalo 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 pero escucha hay桃 un처 este viejo le quiere bajar a la mujer a dar el otro jajaja de que no es que el quiere de otra es la mujer de la gente Juan venga pues expliqueme eso pues porque le quiere pegar Juan venga pues también es pequeño no tampoco expliqueme pues como es eso ya le bajo una y como es que le va a bajar otra el hiburlue ya la tiene mielata ya la tiene defiéndalo caro si deje pasar a este hombre no va a dar otro igual defiéndalo es único no lo deje pasar cuidado con Menchito ven porque anda buscando problemas usted ven para el cambio muchacha aquí estoy bien ven no 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 como gente adulta no no vamos Menchito un recreoncito para que quiten la bulla va Menchito es el reno la gente le va a ascender no no como usted está de sueldo quites hombre no 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 como el pobre carmelita Menchito ¡En el chulo! ¿Cuántas mujeres en Junta, Carmelo? ¡Tres! ¡Ahorita! ¡No, no! ¡No dejo! ¡No dejo la puerta abierta! ¡Bárbaro, Carmelo! ¡Bárbaro, defienda su hembra! ¡Defiéndase como vos! ¡No pensé que ella no está defendiendo a él! ¡Bárbaro! ¡Ya disculpen! ¡No! ¡Cállese! ¡Mire, Juancho! ¡Vámonos! ¡Antes de que la cosa ponga demasiado! ¿Por qué te he dicho que se va a engarruñar? ¡Cállese, Carmen! ¡Antes de irlo, mechito! ¡Después lo arreglamos! ¡Ahora lo arreglamos! ¡Bésala! ¡Vámonos! ¡Bésala! ¡Rámpala! ¡Salud, muchachos! ¡Salud, señoritas! ¡Muchachos, por favor! ¡Señoritas! ¡Pues si alguien dice que miedo me tiene! ¡Miedo me tiene! ¡Miedo! ¡Se aprovecha de él! ¡Yo quiero platicar con él! ¡Se me esconde! ¡Vaya diable! ¡Vaya diable! ¡Vaya diable! ¡Vaya diable! ¡Digamos a veces que hagamos pa en esto! Disculpen por lo que ama mal entendido aquí. ¿Se va a confiar en él? ¡No! ¡Pleitos que no hagan así! ¿Porque no vale la pena? ¿Vas a estar peleando? ¡No! ¿Con esto que se puede arreglar aquí? ¡Ah bueno! Aquí estamos platicando. ¡Ah bueno aquí arreglar! ¡Dice! ¡Siguiendo para pegarla! ¡Andaba! ¡Ah pues sí! ¡Pero esa fue la confusión que tuvimos allí! ¡Qué confusión es la suya! ¡Un río así! ¡Un río así! ¡Un río así! ¡Un río así! Pero eso ya no volvió a pasar. ¡Ay! ¡Un río así! ¡No! ¡Es que no! ¡Es que él ven el siguiente Darwin! ¡No! ¡Pero él no! ¡Pongamos quejó! ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Qué pasó! ¡Dice! ¡No! ¡Si! ¡Si me venía haciendo! ¡No! ¡Ahí! ¡Paradita! ¡Se ve bien! ¡Ay quédese! ¡Porque usted va caminando! ¡No! Los muchachos me metieron. Me dieron mentiras. ¿Y por qué me dieron mentiras? A donde vi que yo iba llegando lo soltaron. Y todo. Y como usted venía aquí haciéndome así. ¿Y cómo yo iba a hacerla así? Pero de verdad no tenga pena ya. Disculpe. Pero de verdad es que el mío es chiquito. Pues si de verdad así puede ser. Y yo así puedo hacer también. Pero es lo mismo también. ¡No! ¿Cómo vas a hacer lo mismo? Solo porque un poquito. Que le llegara el pecho. Dije. ¡Ay la razón tiene! Se lo podían recetar en un asiento. Pero él es muy chiquito. Pues si. Pero como todo. Es aprovecho. Estaba siguiendo. Es chiquito. Y Juan y René también. Pero andaban también ahí. No, pero disculpe. 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 Yo le disculpe por lo que ha pasado. No, Darfín. No, Darfín. No, Carmelo. Y mire. Y eso hagamos como que nunca ha pasado nada. Y usted trata tiene con un asiento. No. ¿Y cómo vamos a hacer lo que ha pasado? Hasta pistas. O sea, eso es lo que me dijiste. No, pero no. ¿Y usted también por qué le iba a parar? No. Porque yo no le dejo. Ellos me estaban pidiendo pistas. Sí, viendole al lado. No, no, no. Pero el maestro a ver qué era hecho. Sí, claro. ¿Y por qué le dijo que van a irnos a irnos a irnos a irnos a irnos? No, no. No, no. Si no me lo dejo, no me lo dejo. No me lo dejo. No, no. ¿Por qué no le lo dejo? Cómo está pistas. ¿Qué pistas le estaba? Yo le estaba pagando. Pero como algo. Ellos me estaban pidiendo. Es que el ciudad se buscó todo en el hotel. No, no, no. ¿Eso piensa es el? Pero si yo digo, ¿qué les pago? No anda nada. Él lo acabado anda. Está estando pistas. Acabaré. Si así jugara a mí y a mi papá. Awww. Para eso que andas. ¿Cómo le van a alcanzar para esos bichos? Pero si es un bicho solo es, miren. Si, pero el madre de mi alcanza va para arriba. No, es un bicho. Es una mentira. Los bichos parecen un barril sin fondo. Como tienen el bodito de tapiz. No, Carmen, no se deje ir así, miren. No, yo no soy de eso. No, yo no soy de eso. No, no soy de eso. Si uno se va de cabeza a la calle. Si uno se va así, miren. Si uno se va así, miren. No. Pero yo no. ¿Y para qué ganan que me tiene? Pongamos que yo les pagara a ellos solo para que le hicieran el otro. Para que lo defiendan, por eso es que lo están pagando. No, solito yo me defiendo. Ay, si. Se defiende bastante. Solito yo me defiendo. Porque solo para arriba yo me defiendo. Ay, si. Me contó Juan aquí que lo tenia así. ¿Cómo iba a defender entre dos? Así dice Juan que lo tenia. Sí. ¿Por dónde me estaba? Sí. ¿A usted? Le decía así. ¿A usted? No, yo soy bonito ahorita. Pero miren. Disculpenme por lo que ha pasado. Ya hagamos como que nada ha habido. Como que nada. No, no, no. Ya no, ya no. No, Carmelo. No se enoje. Espérame, estoy tocando. No se nadie, ¿por qué se enoja Juan? Porque tengo ganas. No. Quiere enojado aquí. Y yo le digo a él que me disculpe y me perdone. Quiere, Carmelo. Quiere que le juega ahorita, pero... No voy a hacer la locura, Carmelo. No voy a hacer la locura de ocupar este marzo, porque no se lo merece. Ando así yéndolo. Calme, cariño. No puede ser algo. Y sin aire, ¿sabes? ¡Cállese! Quiere que estoy agarrando algo. No me da. ¿Qué le va a matar? El cuerpo. Está bien. Pero por eso, a ver... No creo que... Que malvayaste a alguien. Va, pero no quiero... Yo defendiendo para dar disculpas a este maestro. No le pida para que. No agradezco. Ay, discúlpenme. No disculpo. Discúlpenme por todo lo que ha pasado. Usted está bien. Y esto jamás va a volver a pasar con nosotros. Pase. Mi amor, le pone la sinvergüenza que ha dicho que usted me gusta, que siente amor por usted. Mi amor, carita y está tan bonita que está feliz. ¡Váyanse! 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 ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Irgálida en la sinvergüenza? No, mi amor, ¿por qué la...? ¡Y eso está despejado de mí! ¡Lo quiero! ¡Guájala, mía! ¡Que me los cuerdas aceptan! ¡Dijo cochino! ¡No me lo pueda! ¡No me lo pueda! ¡No me lo pueda! ¡No me lo puedo! ¡No me lo puedo! ¡No me lo puedo! ¿Y qué le pasa? ¡No me lo puedo! ¡No me lo puedo! ¡No me lo puedo! ¡No me lo puedo! ¡Venme! ¡Y qué le pasa lo que haya! La gastamento me dice. Ya no me corte. ¿Y por qué le va? Y por qué me va pegar. ¡ aíx! ¡Volta! por acá porque el voto despacito pues no ve que es el millón lo bueno sabe que es que te pega le pegue a Alenrando pero usted le pegue a él le pegue a Juan le pegue a Carmelo y yo Juan le pegue a Juan por acá no le pegue a Juan pero sabe que me gusto mas cuando hace a Carmelo si yo como un esquino correr podía para ser alcantito no es que me iba a correr mas duro es que me iba a caer y me iba a caer pero le iba a pegar si, pero podía encerrar la nariz ahí mira don Ramón por eso le pegue a Juan oiga, me acordé que ella no era mi familia, no era aquí para abajo pero ya sabe que yo las quiero muy yo no sé que ay, ay, ay espérale Alga, espérale espérale Alga espérale Alga espérale Alga la otra vez que me viene siendo babosada a ver si lo voy a agarrar oiga me puedo pegar otra vez? acá se me mató este vamos a llantar con sinvergüenza que hace igual que Carmelo culpese sabe que la quiero? a mi me teme que cae mal no es cínico hasta lo rompimos pobre cartón que culpa tenia si, pero medio oscura pero bien que le pegue no es cínico no es cínico si si no vale que se regreso porque le andaba una gana de pegarle ahora no le pude pegar no es cínico